de las acciones preventivas que se estarán llevando a cabo durante todo este periodo de la Semana Mayor. Así es que, quédate con nosotros. Bueno, y de inmediato vamos a ver qué propusieron los empresarios con relación al arancel cero que se colocarán a 67 productos de la canasta básica con el objetivo de reducir estos precios. Veamos. El proyecto de ley que establecería la tasa cero en los aranceles de 67 productos de la canasta básica familiar ya fue aprobado en primera lectura por los diputados y este lunes la Cámara Baja analizó con el sector industrial y el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES Víctor Itoviso no, los límites que se aplicarán. Y lo que el presidente me plantea es que él tiene interés de que se apruebe la ley pero que si logramos un consenso con los sectores productivos nacionales es mucho mejor. Por lo tanto, nosotros simpatizamos con esta propuesta. El ministro de Industria y Comercio, Víctor Itoviso no, dijo que el proyecto de ley es una iniciativa preventiva que busca garantizar que los alimentos lleguen a bajos precios a los más necesitados. El presidente Abinader, desde que llegó y que se conformó este gobierno ha dado muestra más que fehaciente del apoyo a la producción nacional. Tanto así que en medio de la crisis que todos sabemos el sector de producción nacional ha exportado más, importado más y ha producido más. El presidente de la Asociación de Industrias, Elso Juan Marrancini, valoró el diálogo con el gobierno y los diputados, lo que en su juicio lleva tranquilidad a los sectores productivos que están preocupados por la reducción de los aranceles. Hay una garantía en el suministro. La industria en particular ha jugado un rol muy importante no solamente en la recuperación económica, sino también en mantener el suministro constante, mantener los empleos, generar nuevos empleos. De su lado, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez, manifestó que la propuesta guarda relación con lo que plantearon en el hemiciclo. En este caso, ellos han venido con una propuesta, la están poniendo a disposición de los partidos en ese sentido yo creo que vendrá una aproximación del deseo de ellos y nosotros sentir la satisfacción de que estamos en lo correcto. La iniciativa legislativa fue enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional con el fin de reducir los precios de los productos de consumo masivo que experimentan alzas como consecuencia de los altos precios del petróleo y los efectos en la economía mundial de la guerra de Rusia e Ucrania. Bueno, y continuando con este tema, nuestra compañera Yubel Kisguante nos cuenta cuál será el alcance que tendrá estas medidas para reducir estos precios. A un mes de entrada en vigencia, las principales medidas económicas anunciadas por el presidente Luis Sabinader en su discurso del 27 de febrero para paliar el impacto en la alimentación de la guerra entre Rusia y Ucrania, empresarios evalúan los resultados. Bueno, yo creo que el gobierno ha tratado de hacer todo lo que esté a su alcance para que la inflación que está afectando al mundo entero afecte lo menos posible al consumidor nacional y yo creo que ha sido unos esfuerzos que valen la pena decir que han tomado muy buenas medidas. Entre las medidas adoptadas por el gobierno está mayor inclusión de personas en el programa social Súperate, despliegue de bodegas móviles de Inespre con productos a bajos precios, ventas de combos de Inespre en supermercados, entre otras. Sin embargo, aún está en el Congreso el proyecto de ley sobre arancel cero que ya fue aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados y al que se han opuesto empresarios y productores. Sobre el tema, Brache abogó por un equilibrio. Pero que se consulten los sectores, todos los sectores, para que podamos llegar a medidas que no le hagan daño de un sector a otro. Y eso yo creo que es lo más importante. Asimismo, valoró la comunicación que el gobierno mantiene con empresarios y productores. La comunicación se mantiene, el Estado siempre ha estado abierto a hablar, nos ha incluido en una mesa que trata sobre los precios, que viene trabajando desde el año pasado. Entonces yo creo que lo que tiene que seguir es esa comunicación, tiene que vigilarse muy de cerca lo que se trae, cómo se trae y en las cantidades que se trae. También describió cómo la guerra entre Rusia y Ucrania ha afectado a las empresas. Los efectos que más hemos sentido es el elevado costo de nuestras materias primas, una disrupción en la logística. Sobre el arancel cero, se destaca que en Colombia fue sometida una ley similar por seis meses para agravar cero arancel a 165 productos básicos. Bueno, aunque legisladores saludan el hecho de que la Junta Central Electoral sometiera los proyectos de modificación a las leyes de partidos y la orgánica de la Junta Central Electoral, delegados de partidos, pues lo han calificado como un palo acechado. Así es que veremos. La Junta Central Electoral depositó en el Senado este martes los proyectos de modificación de las leyes 15-19 del régimen electoral y la 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Congresistas calificaron de correcta la acción del órgano de comicios, ya que entienden que la legislación debe actualizarse y hacerlo antes de las elecciones. Definitivamente, el proceso electoral pasado puso en evidencia un sinnúmero de debilidades del régimen electoral vigente y entonces estamos tratando de trabajarlo para fortalecerlo. Algunas medidas que se adoptaron tendrán que revisarse si fueron las más correctas. Creo que la Junta ha hecho lo correcto al traer aquí al Congreso Nacional las iniciativas que por demás son las leyes que más sentencian el Tribunal Constitucional. Garras fuertes para que la Junta Central Electoral pueda fiscalizar los gastos que cada candidato, cada candidata hace en campaña y poner sanciones ejemplares, incluido la inhabilitación de una candidatura que haya sobrepasado los límites y los topes financieros. Los legisladores criticaron que varios partidos se hayan retirado del diálogo en la mesa del Consejo Económico y Social. Yo soy de los que creo que el Congreso de la República Dominicana no puede ser sustituido por instituciones alternas que se creen en momentos determinados. A dos años de las elecciones pienso que es un proceso que se debe acelerar, no obstante, aunque se está conociendo en una de las mesas del Consejo Económico y Social, pienso que, aunque es constitucional, no es vinculante hacia el Congreso. Porque hay muchas anomalías en esa ley y de hecho el propio Tribunal Constitucional ha tenido que mejorar muchísimas debilidades que tiene la ley. Pienso que es una medida muy atinada. Aunque los congresistas advierten que se necesita de voluntad política para que se conozcan estas legislaciones, resaltan que el Congreso Nacional es el órgano facultativo para que se conozcan y aprueben. Y es tiempo de nuestra primera pausa, pero no se muevan porque retornamos con más del Congreso Llega a Ti. Señores, a ustedes, gracias por continuar con nosotros en el desarrollo de este espacio del Congreso Llega a Ti, sobre todo este Domingo de Ramo que da lo que es inicio a la Semana Mayor y para nosotros es un placer pues recibir aquí en los estudios del Congreso Llega a Ti al diputado Ramón Aníbal Olea Mejía que además de diputado por la provincia de Samaná de Samaná pues es médico ginecólogo. Así es. Y con él, con él vamos a conversar de muchísimos temas de allá del Congreso Nacional y sobre las expectativas, las vías que ha agotado el diputado para satisfacer necesidades de su demarcación. Así es que bienvenido sea usted. Gracias Mayra por permitirnos estar aquí en su programa El Congreso Llega a Ti. Para nosotros es un placer y una gran satisfacción estar aquí compartiendo con todo el pueblo dominicano a través del Canal 4. Ay, muchísimas gracias doctor. Yo sé que sus pacientes no están contentas con su elección como diputado porque yo sé que es muy abarcador el trabajo legislativo y eso lo ha obligado en cierta manera a reducir drásticamente el tiempo que usted le dedicaba a su profesión, ¿verdad? Claro, claro. es realmente mira, tuve el voto mayoritario prácticamente de todos mis pacientes sin importar de qué partido fuese pero ellos no sabían en qué ellos estaban metiendo porque solamente de la semana le puedo dedicar los lunes y ocasionalmente viernes. Es decir que a veces cuando llego al consultorio o se comunican conmigo por teléfono me dicen ay doctor fueron ustedes que votaron por mí y me mandaron para Santo Domingo y aguanten ahora. Si no y que quizás perdieron la atención de un médico varios días a la semana pero ganaron una buena representación en el poder legislativo ¿cierto? Esa es la realidad a través de ese voto mayoritario de toda la provincia incluyendo el de nuestros pacientes nos ha permitido ir a representar la provincia de Samaná a la Cámara de Diputados y desde allí impulsar iniciativas que vayan con el desarrollo tan ansiado tan anhelado de la provincia de Samaná. ¿Qué ha podido usted doctor hacer desde hacer desde su curul a favor de su pueblo? Bueno a través de nuestra representación que es una de nuestras principales responsabilidades de representar las otras ya usted sabe que es fiscalizar y legislar en esos tres roles de representar y legislar principalmente hemos sometido proyectos importantísimos que han sido deuda social por más de 30 años en la provincia como es la ampliación y remodelación de la entrada del municipio cabecera de Samaná que lo sometimos a través de una resolución como es acabamos de someter también lo que es la construcción de una circunvalación norte del municipio cabecera de Samaná acabamos de someter también tres proyectos de ley importantes que tienen que ver con la institucionalidad de las demarcaciones de Samaná que tenemos tres distritos municipales y tres municipios pero principalmente los distritos municipales hemos sometido tres proyectos de ley donde solicitamos instalar un juzgado de paz en cada demarcación de esta en cada uno de estos tres distritos municipales las caleras el limón y arroyo barril para que los ciudadanos que tengan situaciones que tengan que ver con esta instancia de justicia puedan resolverlo ahí en su demarcación igual sometimos también la instalación de una delegación de la oficialía civil para que los ciudadanos que nazcan en esa demarcación puedan ser declarados en ese lugar y puedan hacer todos los trámites que tienen que ver con la obtención de actas de defunción actas de nacimiento actas de matrimonio en su demarcación esto va a fortalecer de manera institucional cada una de estas demarcaciones y esos son unos de los proyectos más importantes y que fueron promesa de campaña nuestra en este pasado proceso electoral de 2020 eso es muy importante sobre todo tomando en cuenta lo del juzgado de paz que es la primera instancia que tienen los ciudadanos de acceso a la justicia en sus comunidades la gente no se imagina la importancia que tiene un juzgado de paz importantísimo exactamente doctor yo sé que aunque usted pertenece básicamente a las comisiones de salud y turismo a mí me gustaría hablar de un tema que está latente porque esa es una de las decisiones que ha tomado el gobierno que entiende que puede resolver un poco lo que es la reducción de los precios de los productos de la canasta básica entonces se ha hablado de un arancel cero entonces ese proyecto de ley que ha sido rechazado por la oposición ha sido aprobado en la cámara de diputados cuál es el argumento de la oposición que ellos esgrimen por qué se oponen bueno en principio cuando el poder ejecutivo anuncia y envía al congreso este proyecto de tasa cero para aranceles de 67 productos de importación que regularmente se han venido importando no es que ahora que se va a iniciar la importación de ellos inmediatamente la oposición se levanta con el discurso de que se van a quebrar los productores con este proyecto de ley que es un proyecto de ley transitorio de seis meses y que realmente es para fruto de la alza a nivel internacional a nivel mundial de los commodities de los productos que se importan y la materia prima buscar un balance para a través de la de esta tasa cero evitar que los productos de consumo masivos que son importados suban de precio ¿a quién vamos a beneficiar? al pueblo dominicano a la clase más desposeída porque esto va a mantener un equilibrio en 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 los precios y va a permitir que los ciudadanos puedan adquirir inmediatamente la asociación de industriales y productores del país visitan al congreso para hacer una serie de modificaciones las cuales fueron aprobadas esta semana bueno pues la oposición entonces ya dejó de un lado a los la quiebra de los productores y ya el discurso es que si la ley era ordinaria o que si la ley era orgánica ¿y qué modificaciones se hicieron doctor? la modificación es crear un comité que es el que va a manejar que es el que va a regular los productos que se van a importar la cantidad de productos durante esos seis meses que no exceda que haya un límite entonces esa comisión o sea que no sea una importación abierta no es abierta va a ser regulada por ese comité y por un equipo agropecuario donde va a incluir varias instituciones agricultura y bancos y banco agrícola para que estas importaciones no sean de manera masiva y que vayan a perjudicar esas son las modificaciones que los hombres industriales del país y los productores fueron esta semana a proponer al congreso y con esas modificaciones fue aprobada con el voto de 102 legisladores en la cámara de diputados este proyecto de tasa cero a los aranceles de 67 productos y ya eso no solamente lo estamos haciendo nosotros aquí lo está haciendo lo hizo Colombia se hizo en en Ecuador y en otros países más de América Latina esa es la tendencia para tratar de proteger a los ciudadanos y principalmente a los más desposeídos a lo que el poder adquisitivo no les permite cuando los legisladores ahora usted me dice que soltaron esto y ahora se debate si es una ley orgánica o no es ordinaria esto es porque porque si es orgánica se necesitarían las dos terceras partes de los presentes para poder aprobarse entonces de no ser así de no poder convertir este proyecto en ley esto obligaría entonces al gobierno a buscar otras alternativas para lograr la reducción de los precios si pero ya gracias a Dios el proyecto pasó en la Cámara en la Cámara de Diputados y ahora falta el gobierno y el Partido Revolucionario Moderno somos mayoría en el Senado y entendemos que los compañeros también se van a sensibilizar con la intención del presidente Luis Abinader de que aquí se está protegiendo desde el pueblo dominicano y a lo más desposeído exacto doctor con relación a la Comisión de Salud que usted pertenece allí se está debatiendo lo que es la modificación de la ley de seguridad social usted sabe como médico lo demandado que ha sido esto por la población me gustaría conocer su posición tanto como médico como legislador y ciudadano porque usted sabe que parte de la responsabilidad negativa que hay de la ley muchas veces se le atribuye a los médicos usted lo sabe entonces pero a veces eso sucede y la población puede tener puede creer que las cosas son así si no reciben una explicación sobre el particular cuál es el asunto real y por dónde usted entiende que deben ir esas modificaciones la ley 8701 que tiene acaba de cumplir está cumpliendo 21 años de existencia es mayor de edad hace rato es mayor de edad no es la ley perfecta fue la ley posible lo que se pudo en ese momento consensual con todos los actores de la vida social vale a la redundancia de este país política y legislativa eso fue lo más cercano a lo perfecto porque incluso existe un periodo después que esta ley la ley se va se aplica de uno a dos años que es el vacation ley que donde en ese periodo se van analizando diferentes situaciones de la falta de aplicación de esta ley entonces que sucede se someten modificaciones ahora 20 años se está sometiendo una modificación integral a la ley 8701 y esto está cursando en la comisión permanente de seguridad social no de salud de seguridad social los médicos si somos parte y tenemos representantes ante esta comisión que es bicameral de la seguridad social y aquí se están tratando todos los temas que están ahora mismo en la palestra pública como son las AFP las pensiones los regímenes de de administradoras de riesgo de salud de riesgo laboral todo lo que tiene que ver con la seguridad del ciudadano doctor usted como médico a ustedes como médico cuál ha sido el efecto de esta ley para ustedes como médico la modificación no no la ley en sí lo que existe para ustedes como médico cuál ha sido el efecto por ejemplo el efecto más negativo que podríamos decir de la ley exacto más negativo de la ley es que la mayoría de las instituciones que son prestadoras de servicios son manejadas por instituciones financieras tanto a nivel de las ARS que son también de riesgo de salud como las de pensiones o AFP esto ha sido lo más engorroso de esta ley tanto para nosotros que prestamos servicios como profesional médico como para los ciudadanos que van a reservar ese servicio y a los pensionados que al final en su retiro deben de recibir una pensión ¿por qué doctor? porque el sector financiero su materia prima de producir beneficio es el dinero es el dinero en este caso la capitalización en el caso de los fondos de pensiones de los ciudadanos trabajadores que durante 30 años y más de 60 años a partir de 60 años de edad optan por una pensión entonces este dinero se invierte porque son fondos de inversión y quienes reciben los mejores beneficios son los que lo están manejando son los que lo están administrando eso es igual que en las ARS y eso lo perjudica a todos pero claro a todos nosotros como profesional médico también ¿qué entidades o organismos usted entiende que deben manejar estos fondos para que sean más beneficiosos a la población? o sea no solo a la población sino a todos lo que tienen que ver de una manera u otra con la seguridad social y si usted conoce de algún otro país donde sean otras instituciones diferentes a las nuestras las que manejan estos recursos mira este este proyecto y esta ley fue una carpeta importada por organismos internacionales desde Chile aquí a este país eso se le dice así copy pay exactamente pero si tú vas hoy por hoy a Chile ya esto ha sido modificado si tú vas a otros países de América Latina ya esto ha sido modificado por la misma situación y los mismos problemas que están creando los administradores de estos recursos y ya incluso han optado por otras alternativas de manejo del dinero que capitaliza el ciudadano el trabajador y del dinero que paga el afiliado a un seguro de salud para tener los servicios de un profesional y de un centro de salud las cosas han venido cambiando y nosotros también tenemos que cambiar y debemos de ir adaptando para bien porque como te dije esa no era la ley perfecta pero si la ley posible en ese momento pero han pasado 20 años y esto hay que irlo ajustando y nosotros estamos de acuerdo con que se haga y estamos proponiendo en cada una de esas reuniones que se celebran bueno mañana hay una reunión ¿hay alguna propuesta doctor de modificación en esto que se está haciendo en el congreso de que otras entidades manejen los fondos? se están manejando varias alternativas incluso hasta eliminar las AFP ¿hay quienes proponen que sea el gobierno que maneje? hay quienes proponen que sea el estado mismo hay quienes proponen que ese dinero vaya a una cuenta personal de cada afiliado o de cada cotizante y que luego al final este dinero ese ciudadano lo pueda retirar en cuotas o de manera definitiva hay muchas propuestas y alternativas vamos a ver al final cuál se trabaja esa propuesta yo no la veo mal incluso puede ser como un certificado financiero que le vaya pues sus intereses se les sean contabilizados lo único que tendría que haber una cláusula que impida a los ciudadanos retirar el dinero a cada momento porque aunque el ciudadano no lo vea así pero si lo hace al final no tendría con qué retirarse entonces no va a tener ni una cosa ni la otra se están manejando dos o tres alternativas el estado o seguir con AFP o que sea el propio capitalizador el trabajador o el ahorrante sea quien controle yo me imagino la presencia de los representantes de las AFP y las ARS allá en el Congreso Nacional porque esto si se logra esto esto es como quitarle un botín de las manos así que se dice doctor un botín de las manos verdad entonces yo tendría para yo referirme al tema decir no que no sean las ARS no que sean las AFP tendría que tener un conocimiento más profundo de lo que significa estos manejos pero viendo lo que habla lo que dice la población y reflejado en uno entonces uno dice vale la pena entonces que nuestros esfuerzos como trabajadores estén en manos de quienes solo piensan en su interés pecuniario eso es una pregunta que yo me hago y lo de la AFP es un poquito más engorroso y mucho más grave que lo de la ARS pero la ARS está en cuanto a la calidad de servicio pagado que debe dar esta institución que administra estos recursos por ejemplo para ponerte un ejemplo que debe modificarse cada ciudadano que tiene un plan básico de salud tiene una prima de 8 mil pesos para farmacia pero por ejemplo en el caso mío que no me enfermo yo no lo uso ahora eso no es acumulativo cuando llega la fecha de corte se quedan las ARS con ella yo que nunca en mi vida por ejemplo lo he usado nosotros estamos sometiendo una modificación de que o sea acumulativo o que se le cubra su receta 100% hasta que consuma los 8 mil pesos porque como dice usted usted nunca lo ha utilizado no lo he utilizado yo y yo estoy segura que muchos de los muchachos que están aquí de los técnicos tampoco lo ha utilizado imagínate de los 4 millones de afiliados a ARS por 8 vamos a suponer que de esos 4 millones de afiliados dos lo usen dos lo usen entonces 8 mil por 2.0 ¿cuánto sería? eso es un dineral un matemático un matemático eso es un dineral entonces hay como muchas cosas que se le está sacando del bolsillo al que está cotizando ese dinero me sorprendió mucho porque un compañero de trabajo en estos días mostró unos recibos de que su AFP le había quitado 20 mil pesos bueno ahí hay una discusión con relación que tiene que ver con la tasa del dólar y la depreciación del peso o sobre apreciación del peso dominicano y ellos se destapan informando ahora que le han hecho un descuento porque se ha sobre apreciado el peso dominicano con relación al dólar que ha bajado y como estos fondos son en dólares entonces afectan a quien está aportando el capital entonces cuando ellos hacen esa inversión que le deja sumas considerable cuando hay beneficios no se los reportan no se distribuye de la misma manera no y usted está de acuerdo con la posición que ha mantenido y que ha llevado hasta estos días y que sigue llevando el diputado Botello con relación a que se le permita a los afiliados retirar el 30% de sus ahorros mira es algo que podemos verlo de dos desde dos puntos de vista si las cosas se siguen manejando como las manejan las AFP actualmente lo preferible es que el dueño de su dinero disponga de su dinero ¿tú me entiendes? ahora si lo vemos de que lo están manejando instituciones o en este caso el estado dominicano lo obvio es que no se le no se dé el 30% porque al final le va a hacer falta a ese ciudadano cuando entre en edad y necesite todo el que entre edad que necesita comprar recetas comprar medicamentos pagar servicios una contrariedad doctor que yo no entiendo justamente cuando usted se retira y tiene va a percibir dependiendo de lo que usted haya cotizado una pensión que a lo mejor no le dé para usted comprar medicamentos y comer y más sin embargo es cuando usted más lo necesite en ese momento usted no va a tener seguro eso es una aberración usted no va a tener nada entonces tú me estás mandando a morirme después de haberte dado una vida de trabajo 30 años de trabajo 25 años de trabajo más de 60 años de edad con enfermedades a usted lo están mandando a morirse como si nada como si nada esa es una realidad no hay pensión y los fondos de pensiones no dan pensión para que estemos claros los fondos de pensiones solamente administran es la capitalización de ese trabajador porque son fondos de inversión quien da pensión que usted da eso usted exactamente y mire yo independientemente de lo que sostienen algunas personas y sectores de que los legisladores no le interesaría mucho introducir reformas sustanciales que sean a favor de la población porque cuentan con su propio mecanismo de pensión con su propio mecanismo de ahorro lo cual pues lo excluye del sistema en el que estamos en los ciudadanos comunes capitalizamos por otra independientemente de eso yo yo creo que que sí que los legisladores aunque tengan sus propias formas de pensionarse van a actuar a favor de la población porque saben que el pueblo dominicano no puede continuar caminando un trecho incierto con lo que tiene que ver con su salud y con su retiro pero un retiro de forma digna un retiro que se respeta en muchos países del mundo y que me gustaría que se fuera el copy pay quisieran los dominicanos cuando se pensara en la modificación de ese de ese de la ley de seguridad social ya que pertenece a la comisión de turismo y decirlo así rapidito en qué medida pues ha logrado el gobierno recuperar el sector luego de de la pandemia del COVID-19 bueno si valoramos el sector turismo que es uno de los nuestros principales rubros en la actualidad y productor de divisas podemos decir que el ministro David Collado y el propio presidente jefe del gabinete de turismo se han empeñado en que este sector sea afectado lo menos posible a la llegada de la pandemia a nuestro país cuando tomamos posición en agosto del 2020 se ha hecho un trabajo de promoción a nivel internacional excelente pero no solo eso sino que las medidas de control de la pandemia por parte del gobierno y principalmente a nivel de turismo y de las instalaciones turísticas fueron ejemplo y han sido ejemplo en otros países somos pioneros en el primer país de América Latina de controlar la pandemia para que así el turismo no sea afectado y entonces hoy en este momento se anuncia que la República Dominicana ha tenido en materia de visita de turistas a nuestro país el mejor diciembre desde antes antes de la pandemia el mejor enero antes de la pandemia ahora en febrero fruto de la de la contienda bélica entre Rusia y Ucrania ha bajado nosotros estábamos recibiendo una cantidad importante de visita de turistas de Ucrania y de Rusia esto ha bajado pero que sucede tenemos un ministro de turismo visionario y y con mucha proyección hacia que se debe de hacer y que se debe de prevenir y ya ha comenzado a traer al país a promocionar el país en un mercado que acaba de abrir que es Canadá y estos turistas esta falta de turistas de Rusia y Ucrania ya están siendo sustituidos por la visita del turista canadiense que un tradicionalmente un turista bueno en cuanto a lo económico se refiere y que tradicionalmente había estado viniendo a este país pero que ya en este momento ya ellos abiertos su país por la pandemia han comenzado a visitar a República Dominicana a través de todas las gestiones a través de todos los programas de promoción que la el Ministerio de Turismo está implementando en estos momentos doctor mire agradecerle infinitamente su participación y sobre todo pues responder de manera satisfactoria todas estas preguntas las puertas abiertas del Congreso para que usted retorne aquí gracias gracias a usted gracias a este canal gracias a su programa y al pueblo dominicano que lo sigue y que no ha permitido penetrar sus hogares bueno a ustedes mantenga la sintonía porque retornamos con más del Congreso llega a ti señores a ustedes gracias por continuar con nosotros en este espacio el Congreso llega a ti y hoy a diferencia de otros días que siempre nuestros temas son en mayor porcentaje en términos legislativos pues como estamos ya en un periodo de Semana Santa y el salvar vidas no es cuestión de este de aquel o del otro sino de todos por eso nosotros quisimos en el día de hoy este domingo dedicarle una parte importante de este espacio a lo que son las acciones preventivas que estarán llevando a cabo las autoridades en este periodo de la Semana Santa aquí yo tengo en estos estudios a quien me complace recibir a un joven que miren aunque ustedes lo vean así jovencito es un muchacho con mucho talento con mucha capacidad de trabajo él es el viceministro Ángel Tejeda de planificación y regulación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ustedes se preguntarán ¿y qué tiene Ángel que ver con esto de las acciones preventivas? Sí, mucho porque la Comisión Militar Policial Comipol que pertenece al Ministerio de Obras Públicas tiene una incidencia bastante importante no solo en la Semana Santa sino durante todo el año lo que es la asistencia vial y también en periodos como este también en la prevención Ángel que su espíritu de aportar lo lleva a pues introducirse y a estar pendiente a ayudar y a colaborar y a hacer lo que hay que hacer con relación a las acciones de Comipol para que todo salga bien y que los ciudadanos retornen a sus casas salvo y sanos entonces Ángel no va a hablar de esas acciones y sobre todo de un nuevo recurso que ha puesto en ejecución la Comipol que contribuiría de una manera más rápida y efectiva a que el ciudadano tenga esa asistencia que ha solicitado de los agentes de Comipol bienvenido sea usted a este espacio muchas gracias Mayra gracias por la bonita y cálida recepción en tu programa fíjate el Ministerio de Obras Públicas aparte de su gran jornada de trabajo de mantenimiento vial que contribuye a garantizar la seguridad en las vías está trabajando con la Comipol quien es la dirección que se encarga de garantizar la asistencia y la seguridad vial de los usuarios de las principales carreteras troncales del país hoy Domingo de Ramos estamos en la entrada de lo que será una semana santa muy activa puesto que en años anteriores no pudimos disfrutar de estos días de azueto debido a la pandemia esta sería una de las semanas santas más activas luego del cierre que tuvo el país por la pandemia por lo cual los servicios de asistencia y seguridad vial van a tener un pico muy importante en ese sentido está programado el acostumbrado carreteo que va a servir para acompañar a los vacacionistas que toman las principales cavernidas troncales del país a un retorno seguro y a una velocidad controlada para poder evitar los siniestros accidentes y muertes que ocurren generalmente en esos tiempos de semana santa también el ministerio de obras públicas ha traído una nueva herramienta un nuevo canal de comunicación que nosotros llamamos nuestra app de MOPC de asistencia vial me gustaría Ángel perdona que te interrumpa para que el público le ponga mucha atención a esto que Ángel va a explicar porque nosotros que hemos tenido la oportunidad de manejarlo hemos visto lo efectivo que es sobre todo porque la mayoría de las personas sobre todo de los que he visto usan celulares entonces mucha atención para que ustedes vean lo importante que es esto así es Mayra la aplicación de seguridad vial del ministerio de obras públicas consiste en una app para móviles tanto para la plataforma de android como la plataforma de iphone o ios que va a permitir un nuevo canal de comunicación con las bases de la comipol usted instala esta aplicación en el dispositivo inmediatamente quede registrado con sus datos personales va a poder acceder a la solicitud del servicio de asistencia este es un nuevo canal de comunicación que se suma a otros de los productos de la asistencia vial ya que la asistencia vial en los caminos está garantizado por cuatro niveles de comunicación el primer nivel es el carreteo regular o el patrullaje donde tenemos varias unidades recorriendo los distintos tramos de la carretera y generalmente avistan cualquier situación que los usuarios pudiesen solicitar luego está el teléfono de la asistencia vial al cual usted puede marcar puede mencionarlo ángel y los muchachos lo colocan ahí en pantalla así es el 688 mil 688 mil es el número que generalmente conecta directamente a nuestras bases de la comipol para poder tener un llamado de asistencia vial un tercer canal es el mismo 809 688 mil que se convierte en un chat bot es una plataforma tecnológica en el cual usted podrá conversar por la vía de la aplicación whatsapp e informar de la necesidad de una asistencia vial y el cuarto canal de comunicación es nuestro último producto que es la app de asistencia vial es instalada a través de play store donde ustedes pueden entrar ustedes pueden entrar directamente al play store tanto de android como de iphone y darle a instalar una vez instalada la aplicación colocan sus datos principales como nombre y cédula y ahí puede elegir entre el nivel de servicio que requieren si es un accidente o una asistencia y así la comipol sale preparada con el servicio que va a cubrir la comipol cuenta con una amplia grama de equipos que permiten garantizar la asistencia tenemos camionetas de todo terreno para patrullaje tenemos ambulancias tenemos equipos especializados para poder socorrer a una persona en una con cizallas y equipos hidráulicos que permiten abrir vehículos accidentados para poder sacar a las personas accidentadas también tenemos un buen equipo de paramédicos que puedan dar los primeros auxilios para garantizar la estabilidad de las personas hasta puedan recibir una atención médica de emergencias de esta manera nosotros estamos contribuyendo con la seguridad de nuestras vías a través del ministerio de obras públicas con la comisión militar policial con una actitud firme militar y una disciplina que garantice una sostenibilidad del servicio para que en estos días de semana santa pues gracias a este servicio a los bañistas los vacacionistas puedan regresar de manera segura a sus casas miren este operativo este año que ha sido denominado conciencia por la vida va a integrar habrán más de tres mil puntos donde estarán pues lo la parte el personal va a estar distribuido el personal que compone este operativo el centro de operaciones de emergencia que es el brazo operativo de 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 este programa se puede decir verdad de estas acciones pero este estas acciones son llevadas a cabo por más de 20 instituciones así es las cuales cada una desde su ámbito pues hace su su aportación ahí está por esta parte como le hablábamos al principio del ministerio de obras públicas a través de la comipol saben ustedes la cantidad de personas que son asistidas porque se le poncha un neumático porque tienen un problema mecánico en la calle y que muchas veces no contaban con una asistencia vial y que tenían que recurrir a una grúa si era que disponían del dinero y si había grúa disponible en el lugar no importa en el lugar lo lejano que esté del centro de la ciudad porque comipol en cada uno de esos lugares pues tiene una asistencia disponible así es Mayra sobre todo el tiempo de llegada de una asistencia a comipol es un tiempo corto un tiempo ágil y estamos trabajando con esos nuevos canales de comunicación a ir bajando cada vez más el tiempo en el cual usted requiere una asistencia desde el punto de vista desde el momento en que usted necesita la asistencia hasta el momento que una unidad de la comipol del ministerio de obras públicas se acerca a ofrecer la ayuda así es que ese momento de vulnerabilidad ese momento de seguridad está garantizado por el ministerio de obras públicas a través de la comipol exacto y sepan ustedes que ese operativo será puesto en ejecución a partir de las 12 del mediodía del próximo jueves hasta el lunes a las 6 de la mañana como siempre está a la disposición que es el ministerio de obras públicas de impedir o prohibir la circulación de vehículos pesados durante esos días a excepción de aquellos vehículos que por la naturaleza de la mercancía que tienen que transportar como seguro combustible alimentos y otros que son indispensables para el funcionamiento diario pues a excepción de eso todos los demás pues están prohibidos circular también se ha aclarado por el carril que deben hacerlo pero para nosotros el anunciar el traer a Ángel aquí para que nos oriente no es llenar el vacío en un programa no es con la intención de que usted acoja respete y haga suya estas medidas ¿saben por qué? porque cuando usted las obvia cuando usted comete una imprudencia no solo pone en riesgo su vida sino las de los demás y eso es lo que queremos que no ocurra por eso es prevenir y que usted sepa que ahí el jueves o desde el lunes desde hoy inicia una semana santa pero que el año que viene llega otra que usted también podrá disfrutar si se cuida y cuida a los demás así es desde el ministerio de obras públicas le extendemos la invitación a que tomemos una semana santa tranquila con prudencia donde podamos disfrutar de nuestras playas donde nos podremos retirar a meditar pero que con la prudencia necesaria podamos regresar recargados de energía a nuestras jornadas laborales e integrarnos un lunes luego de una buena y bonita semana santa y haber recorrido esas carreteras troncales de manera prudente tranquila pacífica pero sobre todo de manera segura claro y otra pues atención queremos llamar también la atención sobre la prohibición de 232 playas y balnearios que han hecho las autoridades señores cuando las autoridades ponen una prohibición de esta naturaleza no se hace esto de manera antojadiza o no se hace porque de repente turismo dice no yo no quiero que el público entre a esa playa porque a mí no me da la gana no señor eso se hace en base a un estudio que indica que hay peligrosidad y que una persona que se introduzca o haga uso de uno de esos lugares prohibidos puede perder la vida entonces hemos visto como años tras años hay personas que odian odian estas prohibiciones odian estos llamados de advertencia y simplemente desafían la muerte digo yo porque eso se llama desafiar a la muerte totalmente de acuerdo hay unos ciertos criterios de seguridad que se aplican como el estado de la marea las condiciones rocosas de los arrecifes que van determinando la tasa de peligrosidad de esos lugares y por eso se consideran no aptos para bañarse debido a que tienen una alta peligrosidad o una alta opción de usted poder salir con una herida de estos balnearios la recomendación es ir a los balnearios que estén abiertos que estén garantizados y que también tengan un gran personal de nuestra defensa civil que estará dispuesto a apoyarnos en cualquier necesidad que se pueda presentar exactamente y que no se repita señores la situación de cada año donde los mayores pues se olvidan que andan con niños y que los exponen automáticamente al peligro sobre todo cuando los dejan a estos niños ingerir bebidas alcohólicas no son uno ni dos los niños que son llevados a los centros de salud intoxicados por la ingesta de bebidas alcohólicas ocurrió que un niño de tres años yo me acuerdo cuando una vez yo siempre cubría los resultados del COE y yo le dije general fíjense bien el numerito si es que tiene un 20 un 23 me dice no Mayra son tres años y usted sabe de que estaba el niño intoxicado se tomó casi media botella de un ron popular que no voy a decir la marca para la publicidad andaba con sus padres y ellos en su gozadera obviaron que había un niño y ni siquiera advirtieron que él se embiscó así que se dice de la botella del ron pero eso no fue un solo fueron varios entonces ese niño pudo morir se salvó porque fue llevado a tiempo porque ahí fue socorrido justamente por el personal que forma parte de este operativo muchas de esas personas que forman parte de esos operativos son personas son voluntarios que no reciben un centavo quizás una dieta de ese día y que arriesgan sus vidas para salvar la nuestra así es Mayra es importante destacar la gran cantidad de efectivos militares y policías y voluntarios que se suman a los operativos de Semana Santa cuando usted vea un oficial de la defensa civil un oficial de la policía nacional un oficial de la Comipol o un militar agradezcale que él está tomando su día de descanso para garantizarle la seguridad y sobre todo salvar las vidas que es una pena que en un día de descanso un día que se supone que es de celebración de regocijo pues se pueda perder la vida por una imprudencia y los yo no quiero que sientan que yo lo estoy atacando pero es porque las cifras indican que es así la mayor cantidad de muertes que se producen en estos periodos tanto de Semana Santa como para las Navidades son en las denominadas motocicletas las autoridades como siempre en esta están prohibiendo dos pasajeros en una moto para que no se llame a desconocimiento queremos con el corazón hacerle esta exhortación de que no piense solamente en usted sino de las personas que dependen de usted y de las personas que los rodean a usted y que por una imprudencia suya pueden morir mañana hay una Semana Santa pasado hay otra y otra habrán muchas si usted las puede disfrutar si se cuida y sobre todo si es prudente Ángel así es gracias por tu presencia y por esa explicación que yo sé que va a servir de mucho a todos los amigos televidentes del Congreso llega a ti muchas gracias por la oportunidad bueno y sepan ustedes que el salvar vida no es una cuestión de este ni del otro ni de aquel sino de todos así es que yo espero que el próximo domingo el otro el otro el otro nos volvamos a reencontrar por este canal 4RD les invito a que continúen pues disfrutando de la programación hasta la próxima bye bye y y y y y y y y y Gracias.